4 de diciembre, Cabildo, Presidencia e Infraestructura. El 3 de noviembre delegó la Alcaldía en el Decreto 570 de 2015 motivado por asuntos municipales. Estamos de el 3 de noviembre. 3. Reunión en FECAM, Tenerife, Comisión de Educación. La participación municipal en la FECAM, este alcalde pertenece a la Comisión de Educación y a la permanente del Consejo Popular de Canarias. El 4 de febrero, en el Decreto 42 de 2016, Montenegro de Asuntos Municipales, Cabildo, una reunión que tuvimos de ganadería. El 19 de febrero, que es la siguiente, que pasó al 19 de febrero, el decreto 17 de 2016, Montenegro de Asuntos Municipales, cuáles fueron los asuntos. FECAM, Comisión de Educación. Tenía un problema porque intenté con Eduardo de activar el móvil para poder firmar desde donde uno estuviese, pero no fue posible. Me compré una tablet y ya lo llevamos medio encaminado porque si estás en el camino y hay que firmar algo, si no lo haces a través de un instrumento de este tipo de comunicación. Eduardo de informático. Eduardo de informático, perdón, no habla. Disculpe, disculpe. No Eduardo de informático, sino Eduardo de informático. Ya ayer conseguimos de bajar un programa para poderlo obtener a la tablet y cuando vaya al Cabildo, o esté en lo que es la zona de La Palma, poder firmar, que tenga que firmar. Porque uno de los días, recuerdo, no sé exactamente lo que pasó en el Capitano, hubo que hacer el decreto porque yo estaba en el Cabildo, creo que fue el día de ganadería, y había que firmar algo que había que enviar y tomar la reunión con Basile. Bueno, fue cuando los agricultores y el tema de la ley del suelo y todo aquello que hubo allí. Y sobre la marcha tuvieron que hacer un decreto para poder que lleven mal y firmar. Porque yo he llegado aquí arriba, era una documentación que tenía que salir y no había que usar esas cuestiones. Espero que en un futuro cercano los medios tecnológicos nos permitan, aunque estemos fuera del ayuntamiento, poder firmar, yo lo voy a ayer y tijara, que dice no, no, que no al estar en una reunión de calle, yo tengo que firmar esto, que no he firmado los primeros decretos de delegación. Claro, los aparecitos estos a dónde llegan. Muy bien, el señor don Eduardo ha presentado una serie de preguntas. Sí, sí, sí. Una serie de preguntas. ¿Puede usted comenzar el último por tú? No, no, no. Vale. Gracias a verla. Aparte de ella, se refiere a los temas anteriores. Sí. La primera, clausura y restauración del vertedero del Lomo Alto, referido al punto sexto del orden del día del pleno ordinario celebrado. 18 de enero de 2016, relacionado al proyecto de clausura y restauración del vertedero del Lomo Alto, se decidió dejar sobre la mesa dichos acuerdos a la espera de que el técnico de la representación de ella lo aplicara en el siguiente pleno. Vamos a llegar al siguiente pleno celebrado. Vamos al siguiente pleno final. Rayéndose en todo caso, al próximo pleno, un técnico del ayuntamiento. Lo aplicara. Creo que no. Creo que quedó. ¿Por qué motivo no se ha incluido el orden del día de estos plenos? Bien. Quizás aquí se lo explica mejor porque el acuerdo del pleno se mandó con fecha. El acuerdo del pleno se lo hizo. Sí, sí, sí. Se mandó con acuse de recibo a la consejería. A ver. A la consejería. Es, 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 es. 16 de febrero. La consejería lo recibió el 24 de febrero. Y ya está la fecha. La pareja hoy y el arquitecto dicen, claro, que ellos no son ambientalistas y porque el proyecto está redactado por el equipo técnico de GESPLAN área de infraestructuras ambientales. El tema este no lo somos, exactamente. A mí... La consejería que yo sepa no, 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 no. No, no, aquí no tenemos constancia de que nos haya llegado nada. Yo se lo comentaba, se lo comentaba a Vicente, de que Fermín, que es el que está medioambiental, no, el ambientalista que está llevando la memoria del plan, sugerírselo si él quisiera explicarnos en qué consiste por las capas de suelo y lo que quieren poner y demás. Pero a día de hoy está así. Bueno, la siguiente pregunta con respecto a la moción para la mejora de la señalización vial y turística del municipio de Vicente Caliente presentada por, si se puede, la aprobada por una unidad el 29 de octubre de 2015 con los siguientes acuerdos. Que el Ayuntamiento proceda a elaborar un proyecto de mejora de la señalización vial y turística del municipio con la participación de las empresas relacionadas con el sector y los colectivos culturales y vecinales, así como la implicación de las instituciones competentes en esta materia, Consejería de Infraestructura y Consejería de Turismo del Cabildo de La Palma y Gobierno de Canarias. Y dos, que esta medida sea tenida en cuenta en la elaboración de los próximos presupuestos cotales con la participación o la financiación de las instituciones inclusivas y autonómicas. ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas y el trabajo realizado por el grupo de gobierno para el oficial de dichos acuerdos? Bien, como te dije, en otro pleno, nosotros hablamos con Tegalpa, que es una empresa que se dedica a tal fin y hacen de todo, pero hay unos precios considerables. Entonces, el señor secretario nos dice, no, tienen que estar aprobados los presupuestos para poder contar con partida para hacer los estudios y la actuación de la señalítica que se acuerde poner. ¿Tiene usted algo más que decir al respecto? En cuanto no tengamos los presupuestos aprobados, no podemos iniciar el estudio donde intervengan técnicos porque la legislación actual con respecto a la parte económica no nos lo permite hasta que no tenga la partida porque hoy no podemos hacer encargos o actuaciones que no estén avalados por una partida. Y sería dentro de la partida estudios y proyectos que salen. Una vez que tengamos el presupuesto aprobado, pues se inicia a la parte y habrá un técnico que lo redacte porque tiene que ser un técnico cualificado y puede ser un ingeniero de obras públicas, puede ser una persona de este tipo y después voy un vídeo del alba y yo me asusté cuando he visto los precios. Hay señalitas que puede costar 200 euros y vamos a poner ese día se pondrían unos cuantos. Aparte del estudio técnico y otro serie de trabajos que decíamos en los últimos son premios en los puntos que hay que señalar, cuáles son los intereses y ese trabajo se podría ir desarrollando y luego aparte de la creación de la partida también sería de cara a los presupuestos. Se queda la partida para poder después trabajar financiación pero tener alguna idea de cuánto se va de dinero o la partida se va a crear simplemente no se sacó de negocio. No, no, no. La partida tiene más tiene más en cuanto a la pero en cuanto a la propuesta completada de negocio. Las que no sabemos lo que cuesta. Yo te puedo decir que una señal de las grandotes que diga el faro por ejemplo pues sale más de 100 euros. si aprobamos las mociones entendemos que es con el sentido de llevar a cabo los acuerdos ¿no? Entonces si se va a quedar una partida pues esa partida debería estar dotada como financiación para llevarla a cabo y el otro tipo de trabajo y el otro tipo de trabajo que para eso lo hace la partida de estudios y proyectos ya la de cabeza no lo sé bueno se les envió un borrador de presupuesto de la la parte diríamos de y dentro de proyectos estudios y proyectos hay una cantidad bastante considerable que no es solo para esa parte vial sino que hay algunas otras cosas más todo lo que sea estudios y proyectos van metidos ahí en esto eso es lo que cuando elaboramos cuando estamos elaborando los acuerdos de proyectos nos dice el interventor que no se puede crear una partida para señales contra paredes sino que estarían todas es un saco de la cual salen para los diferentes estudios y proyectos y lo otro es el trabajo previo porque entendemos que el trabajo técnico o por el trabajo técnico y es necesario que antes debemos ser nosotras o la gente que quiere vivir más poca gente cuáles son los puntos de integridad que cuáles son los que vamos a destacar que eso sí se podría y realizamos esto persona que discrepe sí lo trabajarlo lo puede aportar los vecinos pero siempre tiene que un técnico el técnico que va a hacer el estudio que tiene que tendría que decir aquí va decir el Morgula Club pero qué señalítica lleva qué homologación lleva si podemos hacer un trabajo que no se ha hecho también es verdad pero en cuanto no tengamos la posibilidad de contratar a ese técnico o liberar uno de los que tenemos nosotros aquí porque haga el trabajo no te puedo decir haga esto y en base a qué pasa la siguiente sobre la moción presentamos para la regulación y puesta en marcha de la lucha bicicleta de montaña aprobada también por unanimidad en el pleno del 29 de octubre de 2015 con la toma de los siguientes acuerdos uno que el ayuntamiento de Fuencaliente proceda a mantener reuniones con los clubes de esta modalidad deportiva y las empresas turísticas del sector así como con la consejería de medio ambiente y la consejería de turismo de la palma para impulsar la implantación de dos rutas de bicicleta de montaña además de la ruta de insurac el pilar el faro de Fuencaliente y dos solicitar al cabildo de la palma la regulación de estas rutas para bicicletas de montaña una en la parte alta del municipio con finalización en la carretera general en el heló y otra desde la carretera general hasta la costa de Fuencaliente y tres promocionar dentro de la oferta turística municipal la práctica regulada de la actividad del ciclismo de montaña ¿cuáles han sido las medidas adoptadas y el trabajo realizado por el grupo de gobierno para la ejecución de dichos acuerdos? Le cedo la palabra a la consejera de Deportes para que nos explique las actuaciones de la vida Bien, sí el 16 de marzo el consejero de la vida de medio ambiente Cabido de la palma envió una solicitud para crear un mapa de apuntas de bicicleta de montaña entonces un trozo que es oportuno en base a esta solicitud y más a la noción vía de costo si se puede pues enviar a su vez a los diferentes clubes de la isla en concreto a tres que eran los más destacados porque los que más eran cuestiones y tal un comunicado ¿puedes leerlo textualmente? Sí Este ayuntamiento junto con el excelentísimo Cabido Insular de la Palma se encuentra estudiando la posibilidad de crear un mapa de ruta de bicicletas de montaña del municipio conociendo que usted se dedica al alquiler de bicicletas entre otras actividades es por lo que le solicita amablemente la colaboración para que nos propongan a la mayor velocidad posible los posibles caminos que pudieran ser utilizados como tales teniendo en consideración que no han de coincidir con la red insular de Sendero para hacer un antemano su colaboración esto se envió el 29 de marzo y todavía no hemos tenido respuesta de los clubes si es verdad que se debería de volver a solicitar a lo mejor una reunión concreta o pasar y reunirnos en persona porque en vista lo visto pues no nos lo van a comunicar y también en la red de Sendero Insular si hay una si hay un sendero de bicicleta que pasa por aquí uno que está regularizado aunque después la realidad sea otra que pasan parte por el sendero parte por por donde le apetece pero está regularizado ¿Tiene el problema? Sí, claro De hecho la empresa me imagino que no te contestarán por eso ya sé por dónde está por metiendo mano y posiblemente haya denuncias como están pasando por el espacio y eso es claro Sí El tema de la moción que fue aprobada pero no es nada el tema de regularla que ya lo hemos dicho varias veces a mí me parece interesante lo que dices de dar como una reunión porque nosotros sí tenemos algunas constancias en el club incluso que nos han preguntado que están interesados en el club Sí, no hemos tenido respuesta lo ideal sería tener respuesta consensuar las propuestas de los diferentes club consensuar y llegar a un acuerdo y plantear rutas que sean interesantes para ellos porque lo que no veo lo que no vemos lógico es plantearla nosotros unánimemente y que después ya las tengan que adaptar porque no son las de interés entonces viene a ser consensuado todo la siguiente pregunta es con respecto al plan general de ordenación ¿en qué estado y qué medidas se están realizando por parte del grupo de los gobiernos para la aprobación del plan general de ordenación? Bien se solicitó pues yo creo que se fue en el último pleno donde dijimos que estamos pendientes de que nos concedieran una prórroga porque se había solicitado sobre todo la ambientalista había solicitado una aclaración sobre la